Pues para analizar cuál será la situación futura en la investigación al tenista colombiano, establecemos contacto con un abogado especialista en litigios deportivos, él es el doctor Felipe Cárdenas. Doctor Cárdenas, muy buenas tardes, bienvenido a Cable Noticias y cuéntenos por favor qué viene ahora en el proceso de Robert Farah. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, ratificar que esta es una decisión de primera instancia. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos la posibilidad de que la investigación continúe y todavía existe. ¿Por qué? Porque hay que recordar que se llevó a cabo esta primera instancia, que se llevó a cabo en la Federación Internacional de Tenis, pero a su vez, una vez tomada esta decisión, se va a contar con un plazo, se le va a notificar a la Agencia Mundial Antidopaje, la UADA, para que ellos puedan, a la UADA y a la Organización Nacional Antidopaje, que son dos entidades que podrían apelar esta decisión para que se fuera una segunda instancia que se llevaría a cabo en un tribunal arbitral del deporte en Suiza. Entonces, pues digamos que básicamente es un gran paso que se dio en la defensa, pero digamos que no es definitivo. Ok, ahora teniendo en cuenta las características particulares de este caso, del tenista colombiano, ¿qué tan probable es que se confirme su absolución si el expediente llega entonces a una segunda instancia? En el caso particular de Robert Farah hay algo que es bastante positivo y es que de acuerdo al comunicado de prensa que sacó la ITF, el grado de concentración de Boldenona que se le encontró a Farah en las pruebas de orina que le hicieron es un grado relativamente bajo. Entonces, en esa medida, yo creo que él tiene o sigue teniendo muchas posibilidades de defenderse adecuadamente porque digamos que en las tablas establecidas por la propia Agencia Mundial Antidopaje, aunque esta no es una sustancia que tenga un límite específico, el grado de concentración que se le encontró en las muestras a él es muy, muy bajo y eso creo que en principio lo favorece sin yo conocer, digamos, a fondo todos los detalles exactos de las circunstancias que rodearon este caso. Pero en todo caso, doctor Cárdenas, esta situación ha generado un daño que es considerable a la imagen del jugador. ¿Podría él ahora solicitar una reparación por los perjuicios que le generó esta suspensión, como por ejemplo el no haber jugado el abierto de Australia? A mi juicio, evidentemente, sí se le causa un daño a la imagen al deportista y en ese orden de ideas, él sí podría solicitar una indemnización de perjuicios. Ahora bien, pues le toca probar realmente cuáles fueron los perjuicios que tuvo. No sé si de pronto un patrocinador le canceló su contrato de patrocinio y después resulta ser que lo que habían dicho ahora no es, pues podría pedir ese dinero de vuelta y así. En el caso particular de Robert Farah, pues afortunadamente fue un tiempo muy, muy corto por el momento, pues entre lo que se dio la primera noticia y ahora que reversan la decisión por lo menos de la suspensión provisional. Pero hay otros casos en que hay deportistas que pueden durar 10, 15, 20 meses sin que les decidan su situación y eso les impide competir, salen de sus equipos, salen de sus contratos de patrocinio y evidentemente eso a los deportistas les afecta su imagen y por ende a su parte económica y por lo tanto sí considero que hay lugar a hacer reclamaciones por indemnizaciones de perjuicios en estos casos. Bueno, pues vamos a esperar entonces qué viene en este caso. Doctor Cárdenas, muchas gracias por ayudarnos en Cable Noticias a entender este tema y por hacer estas precisiones sobre lo que viene en el futuro del tenista colombiano luego de esta decisión. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que esta decisión se mantenga firme lo que sería de mucho provecho para todos los deportistas colombianos.